El tiempo que estamos viviendo es una crisis sin precedentes que nunca antes hemos pasado. Son momentos de mucha incertidumbre en todos los aspectos de nuestra vida. Las empresas, los negocios, los emprendedores están paralizados ante una nueva y sombría realidad. Es el momento de reinventarse, de ser creativos, de ser resilientes, de ser perseverantes para descubrir el espíritu emprendedor que todos llevamos dentro. Impacto Económico Huancayo en su octava temporada. Desde este sábado 15 de agosto a las 6 de la tarde estaré contigo para ayudarte a sobresalir con soluciones eficaces ante esta dura y difícil situación. Y solo por Cadena Televisión en HD.